Hola amigos Les habla Roberto Fernández de Magister Runa Y hoy quiero hablarles de un hombre que dijo una frase inmortal Independencia o muerte Ha estallado la guerra grande El Comité de Camagüey organiza la insurrección en la provincia Y da fe de vidas Gracias a los petrechos de armas llegados En la expedición del Gabanix Al final de diciembre de 1868 Al mando del general Manuel Quesada A principios de enero de 1869 El capitán general español Domingo Dulce Llega a ejercer el mando en Cuba Y por segunda vez intenta una gestión pacifista Para sufocar la rebelión Y envía a dos comisiones Una a Oriente y otra a Camagüey A entrevistarse con los insurrectos Estando en proceso aquella plática Ocurre un hecho desgraciado Augusto Aragón Pese al salvoconducto que lo ampara Fue asesinado por las milicias españolas Hagamos un paréntesis aquí Y recordemos que este valeroso cubano Augusto Aragón Al discutirse la designación de jefe de las fuerzas camagüeyanas Pierde la lesión por el estrecho margen De un voto Frente al prestigioso general Manuel Quesada y lo Ignacio Lo que quiere decir Que este prestigioso hijo de Camagüey Fue muy querido y admirado Su muerte rompe definitivamente las pláticas Con los comisionados del general español Domingo Dulce Al dar cuenta de tan abominable hecho a las fuerzas cubanas Ignacio Gramonte redacta un manifiesto Cuya frase final Es una verdadera profesión de fe patriótica Que nuestro grito sea para siempre independencia o muerte Y que cualquier otro sea mirado en adelante como un lema de traición En otra ocasión tenemos que destacar Que en la guerra suceden victorias y derrotas Y en una de ellas Donde el enemigo no daba tregua Hizo que la moral y el desconcierto Cundiera el ánimo De los más esforzados Mas no así El espíritu entero de Ignacio Agramonte La grave situación era Tema obligatorio de comentarios Entre los oficiales bombices Y uno de esos oficiales recién llegado al campamento Se atrevió a interrogar a Agramonte ¿Qué opina usted de eso, general? Tengo fe en que vamos a ganar Pero, general, ¿con qué recurso cuenta usted para continuar la guerra? Agramonte lo mira y le responde con una frase lapidaria Que merece ser repetida y recordada por las actuales generaciones Que aún siguen esclavas sin libertad por el gobierno comunista de Cuba Con la vergüenza de los cubanos Con eso ganaremos Con la vergüenza de los cubanos Hablando de este gran héroe de la patria Me gustaría destacar también un suceso impresionante Fíjense Que comenzaba noviembre de 1871 Ignacio Se encontraba acampado Con sus fuerzas En San Ramón de Pacheco Hasta allí Le llevaron los exploradores la noticia De que el capitán Setién A quien por su extrema ferocidad Apodaban los mambices el tigre Se aproximaba a su dirección Presintiendo que llegando el momento tan Largamente ansiado Díte la estrategia a seguir Para atraer al tigre A la trampa mortal Que pondrá fin a sus desmanes Distribuye su efectivo Unos 300 hombres En el lugar conveniente Y ordena un grupo de exploradores Que vayan a provocar al enemigo Y traerlo en su persecución Hacia la trampa Setién El capitán español Como el tigre sanguinario Y menos cobarde que es Carga al frente de lo suyo Sobre el enemigo Que parenta huir Hasta caer frente al filo De la aguerrida caballería Camovellana Que destroza la casi totalidad De sus efectivos El choque cuerpo a cuerpo Se generaliza Pero Ignacio Agramonte Ha dado órdenes precisas El tigre Es mío Y de nadie más El consumado El consumado grimista Y veterano duelista Agramonte Agramonte Despliega allí Fue preso Y es necesario rescatarlo Vivo O muerto Una voz chillona Es como si no fuera Del mismo hombre Grita ¡Corneta! ¡Toca usted al de bueno! Y lanzando su caballo Al galope Arremete contra las fuerzas Del comandante español César Mato Que sorprendido Descabalca su caballería Pone en línea Los caballos A manera de Barricada viva Y comienza a disparar Sus rifles Son los agresores Pero Nada La cometida Es tan brusca Tan rápida La sorpresa Ha sido tan grande Que el fuego De los 120 Rifleros No hacen fuerza Contra La armada Mambisa El sargento Fernández Que lleva atado El caballo De Sanguilí Rueda Y queda muerto El mismo Sanguilí Que al ser preso Estaba sin camisa Y los españoles Le habían puesto Una camisa Del ejército español Corre ahora El riesgo De ser confundido Y caer muerto Una vara Le hiere la mano La mano derecha Pero agita El aire Su sombrero Y grita ¡Viva Cuba Libre! Los cubanos Dan la última Carga A la precipitada Y asombrada Legiones Del comandante Mato Y Manuel Sanguilí E Ignacio Gramonte Se abrazan Emocionados Esta hazaña Que se diría Escapada De una leyenda Homérica No solo nos demuestra El valor heroico Del vallardo Sino Su otros Y muy sobresalientes Valores Su concepto De la amistad Su amor A sus subordinados Su sentido De disciplina Su desinterés Siempre presto A todos los sacrificios La suma De esos valores Hizo posible Esta vivencia Inolvidable Que su modesta Rúbrica A revertir El mérito De la hazaña Hizo patriotismo En los campos De batalla Hombres como Aramonte Hubieron muy pocos Pero con ello Se hizo La independencia De Cuba De Cuba Gracias por ver el video.